Por favor, vamos a dar inicio a la inauguración. Invitamos también a Gabriela de Bernardo, el estado, por favor. Muy buenas noches. El Instituto Cultural Perú-Norteamericano, en el marco de la Quinta Militar Internacional de Grabado en IGDA, les da la bienvenida a la inauguración de la muestra polígrafa, obra gráfica, exposición antológica, representando a España. Las palabras del señor Fernando Torres, gerente cultural del Instituto Cultural Perú-Norteamericano. Buenas noches, señoras y señores. Señor presidente del Consejo Directivo del Instituto Cultural Perú-Norteamericano, don Roberto Fuella. El señor José Arroyo, el director artístico de Polígrafa de España. El señor gerente general del Instituto Cultural Perú-Norteamericano de Personales. Señoras y señores, queridos amigos. Hace mucho tiempo escuché una frase que había sido hecha por el presidente de Álvarez, pero no de la paz. Presidente de Costa Rica que decía que el mundo sería mejor si en vez de comprar rifles se compraran neodinas. Pero creo que él se refería perfectamente a la influencia de la cultura y su importancia en términos de integración, de acercamiento, evidentemente de paz. Creo que el hecho de contar esta noche, en esta oración, con una muestra de polígrafa, ahora gráfica de polígrafa, esta institución española que vive en Barcelona y que tiene 52 años de existencia, nos demuestra que es verdad, que las expresiones artísticas son las que nos unen, nos integran, nos acercan, y nos ayudan a descubrirnos los unos a los otros a través de nuestras culturas y de nuestras expresiones del alma, del espíritu, que son las que nos nutren, porque eso será una expresión del alma. En esta ocasión, esta muestra, que abarca un panorama de 52 años, más de 5 décadas, como podemos ver, y nos hemos encontrado con obras realmente de artistas que son memorables y que alguna vez solamente lo hemos escuchado, como en el caso, por ejemplo, de Antoni Tárquez, cuyas obras se encuentran aquí, o de Walterio, o de Alpercio Caldas, de Río de Janeiro, o de Regina Silveira, que también es de Brasil, o de José Vélez, que lo recibe de Cubano, o de Beratín, si estamos a veces más paritados, con Antonio Saura, también de España, el doctor Lacra, que se llama Terónimo López Ramírez, el demático artista mexicano, o con Liliana Porte, de Argentina, etc., etc., podría mencionar otros nombres tan conocidos como Ricardo José Díaz, de Venezuela, y podría seguir nombrando lo que ustedes están descubriendo cuando vayan visitando la muestra. Realmente pocas veces hemos tenido la oportunidad de acercarnos a expresiones tan importantes del arte mundial a través del grabado. Y vuelvo a insistir en este tema porque a veces se dice que en Perú, particularmente en Lima, el grabado está perdiendo vigencia, y no es verdad. El grabado es una expresión artística que tiene una presencia per se en todo el mundo, y podemos ver en esta vivienda que ha ofrecido 42 muestras de grabado de diferentes instituciones, donde hemos podido ver diferentes tipos de grabado, diferentes estilos, desde lo más tradicional hasta lo más contemporáneo. Nos damos cuenta realmente que el grabado es una expresión artística imprescindible imprescindible en la vida de cualquier persona que guste de las expresiones de las artes plásticas. En este momento yo quiero agradecer, me mandaron agradecimiento muy especial al señor José Álvaro, director artístico de Polígrafo, por estar con nosotros. Él llegó de Barcelona el día de ayer, y esta mañana estaba muy tempranito, viendo esta muestra y nosotros esperábamos un visto bueno. Y él fue demasiado generoso también en sus comentarios. Y eso ha sido muy ambientador. Aprovecho la ocasión también para agradecer a los señores Joan de Muga y Álvaro Puch de Golas, que están en España, pero que seguramente recibirán la información de la muestra de sus resultados. También ustedes saben que este tipo de emprendimientos son trabajo de muchas personas, de muchas instituciones, de muchos apoyos y de mucha fe. Yo quiero destacar en primer lugar la fe del Instituto Cultural de la Norteamericana. Si bien yo soy parte de ello, tal vez por eso tenga la autoridad moral de destacar la posición del Consejo Delictivo para apoyar este tipo de actividades. Que si bien, en el caso del Instituto Cultural de la Norteamericana, tienen precisamente 50 años, el instituto que viene apoyando, ha grabado primero muchos concursos, que se iniciaron en un saludo nacional de grabado, que se mantiene en nuestra actualidad, y luego con este tipo de muestras e iniciativas, como esta bien, y al agradecer, evidentemente, a reconocer a los que nos apoyan en todas estas iniciativas, al día habría que reconocer a las personas que se unieron a esta iniciativa y que nos ofrecieron los espacios galerísticos en diferentes instituciones, que se abrieron generosamente para ser parte de esta bien, que significa tanto en nuestra ciudad y para nuestro país. Agradecer también a los que nos ayudaron en ciertos trámites burocráticos, como es la embajada de España en el Perú. Sabemos que la situación de España no es precisamente la mejor en esos momentos en términos económicos, pero sin embargo, su atención al ámbito de la difusión, su cultura no ha sido menguada a pesar de las circunstancias económicas y la economía. También al Centro Cultural de España, su territorio y especialmente a don Carlos comparten que siempre se ocupa de darnos todo tipo de apoyo en estos ministerios. Con esas palabras, quiero agradecerles a ustedes y decirles que no hay nada mejor que lo que los gringos llaman The World Mouth y los perros llamamos Radio Viva. Se han creado que la muestra es tan buena y que deberíamos de no permitir que hagas la tierra. También quiero invitarles, aprovechar la ocasión para invitarles el día jueves. Se abrirá la muestra del Salón Nacional de Grabado en el centro de Lima en la galería Juan Pardoquera y se va a exhibir una muestra que será de... Gracias a Germán Churrosman que está con nosotros. Germán, gracias por la muestra porque va a ser realmente que no le decía solo un minuto la joya de la corona. Se van a exhibir los tacos que son centenarios y que se han hecho impresiones con esos tacos en la actualidad. Lo que significa que el grabado es realmente eterno y eso va a ser realmente algún privilegio así que espero que tampoco se pierda en eso porque nadie se pierde la joya de la corona. Muchas gracias a ustedes y disfruten de esta mesa. Las palabras del señor José López, socio fundador y director artístico del proyecto. Muy buenas tardes me gustaría que miran aparte del trabajo extraordinario de los artistas que es lo principal cómo a través del arte se pueden romper tantas barreras. Aquí hay obras de artistas de todo el mundo. que eso en mi caso personal y en mi caso de mucha gente nos ha permitido conocer otras culturas, conocer otras maneras de crear arte y ha sido un verdadero privilegio y que quería dar las gracias a este espacio tan extraordinario donde estamos por darnos esta oportunidad y poca cosa más. Pedirles que la disfruten, como decían, que llamen a o se lo digan a cuantas más personas mejor para que tengan esta oportunidad de tenerlo y de disfrutarlo y cualquier cosa que quieran saber sobre las ediciones que pueden ver aquí o de la historia de mi empresa estaré encantado de responderlas en el tiempo que quede después. Palabra del señor Manuel Lundire, curador de la quinta que está en este proceso de grabado y en el año 2016. Buenas noches y gracias por estar aquí otra vez. Con esta exhibición se dice la segunda y última parte de la bienal en el fondo. Ha tenido dos temporadas que arrancaron en septiembre y muchas veces tuvieron ansiedad en la primera semana de este mes y aquí empieza la segunda etapa. En esta exhibición que es realmente fue un placer hacer lo que he aprendido yo mucho y espero que la gente que tiene grabado tenga aprendido mucho mirándola. Tuve una principal gestora que Lucía era junto, ¿no? Pepe expuso el año pasado una muestra en el segundo episodio de la debería de Lucía Larguente y a Lucía ya un poco le hemos asediado para que nos avisara cuando llegara a Lima para proponerle que ser el año siguiente en la final y efectivamente tenía poco tiempo que no se le estaba muy ocupado y nos dijeron que en Pinto lo secuestramos con la clave de la grande y ese día fue mágico porque hemos conversado y me dijo sí, está bien te mando la muestra y me dijo ¿ustedes son fáciles conseguir una guarda tan generosa? y efectivamente todo cierto de palabras acuerda de palabras o sea es una de la emoción de saber que podemos encontrar con una exhibición de este taller tan importante en España aquí en el Perú y el tiempo pasó y el año se pasó volando efectivamente por celebrar probablemente que toda la calle había tenido este buen término que la empieza a ver que tuvimos la cual tuvimos a la galería con la clase de galería pero antes paramos en la lista que estaba aquí que la de Juan Acevedo que tenían tantos marcos como esta muestra José pudo ver que era posible enmarcar bien tanta pieza y claro además esta creo que es el que el lote mayoritario de ustedes en el historial de la galería de piezas que han venido con papel que se han embarcado aquí y creo que Jorge Abraham Donatán como se han mejor no olvidar volver a ver el tercero han pasó la cura del fuego han embarcado con una predicción de la felicidad que es la cura que se viene jartando que los plazas que se han hecho con tanta dedicación y luego un encuentro impecable que a la milimitación del visto bueno de José nos da muchísimo este detalle entonces Luciella Pérez fue en el fondo la gran historia de la zona de esta exhibición ella era la persona particularmente que fue a Virgen Central en el 12 contactada con José con José con su buena exposición con su colaboración y bueno y el equipo de Libra y que creo que esta muestra es el fin de corroborar que el grabado está vivo en todas partes y que decir que no lo está es demasiado categórico hay que ser ignosado para sobrar una vacía de nivel probable muchas gracias a usted el público y a usted una vez más un gran aplauso muchas gracias Palabras del señor Roberto Juele Presidente del Consejo Directivo del Instituto Cultural Perú Norteamericano declaró y inauguró la mesa Buenas noches señoras y señores el Instituto Cultural Perú Norteamericano durante más de 78 años ha otorgado su apoyo a la difusión de las artes visuales y escénicas ello queda demostrado en la continuidad de sus salones y bienales por ejemplo el Salón Nacional de Grabado que este año cumple medio siglo de vigencia de desplegación esta disciplina más tarde recibió un impulso a un mayor en el año 2005 con la creación de la Bienal Internacional de Grabado que este año celebra su quinta edición en el medio local esta convocatoria reúna artistas colectivos y talleres nacionales y extranjeros quienes con sus obras ocupan diversos centros culturales y galerías de nuestra ciudad convirtiéndose en una plataforma para la difusión encuentro e intercambio artístico la quinta Bienal Internacional de Grabado en la 2016 acoge a los artistas y proyectos más destacados dentro del escenario de la gráfica contemporánea mundial los cuales de una u otra manera constituyen fuentes de información que invitan a la reflexión y aportan al enriquecimiento el lenguaje y los impulsos visuales es en ese marco en el que presentamos a Polígrafa Obra Gráfica de España uno de los talleres de grabado más importantes de Europa con más de medio segundo funcionamiento ininterrumpido continúe editando las obras de artistas contemporáneos de todo el mundo y son responsables de promocionar el grabado español en el extranjero nuestro agradecimiento a don José Adoy su director artístico y a sus socios Joan de Muga y Álvaro de Molas nos permitimos exhibir una selección de su rico acero nuestro especial reconocimiento a la Maja de España y a Perú por sus buenos oficios para aliviar los trámites burocráticos del traslado a la muestra después de admirar la excelencia de la colección que nos rodea tengo el honor de declarar inaugurada este extraordinario proceso muchas gracias aplausos 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 aplausos